Tras varios días de seguimiento, se hace posible la captura de un hombre de 23 años, quien presuntamente, usando un taller de motos como fachada, sería el encargado de almacenar grandes cantidades de marihuana, las cuales serían dosificadas y comercializadas en el sector de la cantera en Pie de Cuesta. A quien en su poder se le hallan ocho paquetes que en su interior contienen marihuana. Esta persona más adelante va a ser dejada a disposición de la autoridad competente, Fiscalía, con esta importante captura hemos logrado sacar de las calles aproximadamente más de 2.500 dosis de estupefacientes marihuana, con un valor aproximadamente de entre unos 7 millones de pesos. La persona capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente, mientras que al establecimiento le fue suspendida la actividad económica por 10 días, mientras un inspector de policía define su situación.